los fanáticos de la animación clásica han estado bastante emocionados desde que netflix anunció en julio pasado que se estaba trabajando con un nuevo programa basado en el aclamado videojuego que el programa que se estrenará en netflix está recibiendo un glorioso tratamiento de word en progres como parte del festival virtual de amnesi esta semana el público está invitado a unirse también con los productores ejecutivos que estuvieron contando sobre este nuevo show según los productores todo el show de club tiene lugar en el mundo llamado link web is less que al igual que el videojuego comprende todas esas tierras diferentes cut hit y mark man a menudo visitan estas diferentes partes de la isla para tener sus aventuras también uno de los directores el cual es guay son contó que su programa es una comedia de amigos en un núcleo todo proviene de estos personajes que es un tío adorable que siempre anhela diversión aventura y que también tiene una copa en la cabeza que es muy llamativo para un personaje clásico también el catalizador del espectáculo es cuphead y el deseo de aventura de su hermano mark man y de encontrar algo más que vivir en esta cabaña en medio del bosque lo bueno del piloto del programa es que está diseñado para presentar a los personajes a medida que tenemos un día en la vida de cuphead y magma y los productores están elogiando al equipo de lighthouse studios por poder ofrecer el tipo correcto de imágenes y animación recrear digitalmente la sensación dibujada a mano de estos tunes clásicos dice si tuvieran que resumir el programa en una palabra con guiones dirían que es un plato de fiesta y la presentación en el festival andnessy presenta varias entrevistas con algunos que otros miembros de el equipo así como las voces de doblaje suscríbete al canal para tener más información esto es animación